¿Busca el alimento más nutritivo que hay? Estás de suerte, porque los científicos en Inglaterra han determinado la comida más saludable en la historia, como se pueden imaginar, el menú se compone de los super determinadas, o los alimentos que tienen gran valor nutricional. Científicos de Leatherhead Food Research, examinaron más de 4000 declaraciones de propiedades saludables utilizadas por los supermercados y empresas de alimentos, A continuación, se redujo la lista a solo 222 alimentos, basado en hechos científicos, los focos del menú, entre otros, el equilibrio del colesterol omega 3 del pescado y otros buenos para usted los alimentos y folatos, que se pueden encontrar en los panes multicereales. La comida saludable cada vez incluye el salmón terrina, mixto de ensalada con el aderezo con aceite extra virgen de oliva, guiso de pollo con lentejas y verduras mixtas, y un rollo multigrano de alto contenido de fibra, para el postre, la opción más nutritiva es a base de yogur majar cubierto con nueces, azúcar y salsa de caramelo. Este postre es bueno para la digestión, el control de la glucosa en sangre, y los dientes. Si usted prefiere los bocadillos durante todo el día, dos de los más saludables aperitivos son las nueces y chicles sin azúcar, menta de mascar con xilitol, tal vez no hay comida más fiable que su sándwich favorito, estudiante de diseño Kelly Pratt se dispuso a crear y nombrar un bocadillo para cada uno de los 50 estados, y ella ha titulado sus sándwiches de proyectos señoriales, Pratt utilizó la sabiduría de los amigos crowdsourced foodie, la investigación de internet, y locales del y de sándwich, las ideas de recetas para crear un sándwich que ejemplifica las características únicas de cada estado. Pratt a continuación toma fotografías de los ingredientes en una tabla de cortar para una serie de pósters. En su sitio web, Pratt dice hacer un emparedado es una forma de arte, hasta el momento, ha creado 12 sándwiches, incluyendo una Reuben de Nueva York, Flutter Luther de Massachusetts, y el pecho para Texas.